Listo, salí. ¿Vieron que no había nada? Estaba muy vacía la tienda hoy. Voy a ir ahora para el Didis porque, ¿saben algo? Ayer cambié de bolso. Ya ven que antier acabo de comprar este. Este lo compré en el Savers y cambié todas mis cosas para acá. Y hagan de cuenta que el otro bolso lo he traído de mil minutos para limpiarme mis manos. Y les decía que cuando cambié de bolso, en la bolsita por dentro, pero mero atrás, o sea que es un compartimento completamente aparte, encontré unas tarjetas. Y esas tarjetas, hace ya tantísimo tiempo, la mamá de David me las pasó. Y me dijo que agarrara las tarjetas y que revisara cuando viniera para acá a ver si traían algo. ¿Y qué creen? Una de ellas es de Macy's y otra es de Didis. Y desde ayer quiero ir para el Didis, pero ya ayer me ocupé haciendo otras cosas y no pude ir. Entonces voy a ir, pero para allá a toda velocidad. Y ya, yo andaba toda apurada ahorita hace un ratito porque les digo que una de mis hermanas va a venir, la menor. Y andaba yo toda apurada, pero luego pues yo la vi allá bien campante, bien tranquilita. Ay, todavía me ando bañando. Ay, paré a agarrar de comer y no sé qué. Y yo andaba así como que, corre, corre, rápido, ahí viene. Entonces, ah, pues yo también me relajo. Me altero, la verdad. La verdad me, la adrenalina se me sube. Y, ay, tengo que hacer tal cosa. Tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y ando a toda velocidad. Y creo que si son revendedoras me van a comprender. Estar respondiendo a los mensajes. Estar, pues, posteando cosas. Si están buscando cosas. Las cosas, la casa, todo ese tipo de cosas. Y me acelero. Y le digo a David, el otro día, desde que empecé con el mueble, quedé bien acelerada, bien acelerada. Y luego el otro día también con el sillón. Ay, híjuela. Y pues, bueno, así ando por acá. Voy a ir al Didis. He estado tratando de respirar profundo. De mantenerme tranquila. Pero es que es difícil. Bueno, a mí me es muy difícil. Yo sé que hay otras personas como a David. Yo lo veo y a David, miren, de verdad, le circula como azúcar por las venas. Tan tranquilo. Y yo, para allá y para acá, parezco ardilla corriendo. Pero bueno, dicen que no es nada bueno estar así estresado. Entonces, pues, tengo que bajarle, tengo que bajarle más. Ok, vámonos para Didis. A ver, a ver, aquí está una del Macy's. Y luego aquí está la de Didis. La voy a llevar a enfrente de la tienda. Uy. Bueno, la voy a llevar a que la revise la muchacha. Que la haga scan y luego ya me diga por qué. Dónde estaba. Como que se ve que ya se borró. Creo que le alcanzo a ver que dice 52 con 14. Y luego la de Macy's también. Eh. Tiene expire. This card does not expire. Ah, no expira. Feast are imposed. And no fees. Eh, la de, es la de Macy's. Park Place. Y esta dice 53.19. ¿A qué dije aquella? 52 algo. 53. 53. 5.319. Ok, no, no se crean. 53 dólares. Creo que eso es lo que dice. Bueno, voy a entrar a Didis primero. Y ver de esa. Y si tiene ahí todavía el dinero. Entonces, pues, le mando un mensaje a ella. A ver qué quiere. Que le compre allá adentro. Y... A lo mejor quiere puros dulces. Creo que venden dulces allá adentro. Si mal no estoy. Ay. Bueno, me es difícil guardar esto. Esta tarjeta con una mano. Oigan, porque la mamá de David organizada ese. Miren, todas sus, sus tarjetitas que me dio. Aquí venían adentro. Adentro de una bolsita. Bien guardadita. Son los recibitos bien bonitos. Todo bien organizado. Eh. Bueno. Déjenle apago. Abrí la puerta así como desesparta. ¡Bum! Le di un patadón. Ok, es broma. Pero sí me gustaría hacer eso algún día. Ok. Dejen veo. Está lloviendo, oigan. Pero está lloviendo así como que una, una brisita. Parece como que nos están escupiendo así. Cuando están muy cerca de alguien y la persona está así. Como que babeando. No que me digan babeado. Pero se les ve a veces cuando uno está hablando con alguien. No sé si se han dado cuenta. Que así si están hablando del lado y el sol está pegando. Se ve como una pequeña brisa. Así se siente esta lluvia. Ni moja, ni alborota, ni te hace correr nada. Esta es la salida. Vamos a ver. Tienen las mismas diademas que en la tienda del dólar. Pero aquí por 4.99. Y sí tienen otras muy curiositas. Tiene la tienda. Muy frescas. Listo. Fíjense que me dijeron que no expira la tarjeta y también la del Macy's, pues ya vieron que ahí traía un letrero que dice que no expira. Entonces le digo a la mamá de David, le mandé un mensaje y le digo que si quiere mejor que se la guarde porque pues de igual modo eventualmente van a abrir la frontera y pues ya las puede utilizar ella en cualquier cosa que ya pues que quiera comprar porque está medio vacío el Didis. Bueno, este y pues la otra tienda también está media vacía. Me imagino que es por el fin de semana que la gente viene y compra, hace tantas cosas y está totalmente vacía la tienda ahorita de gente. Pues no es fin de semana ahorita, entonces han de haber venido, saqueado la tienda, comprado todo lo que hicieron y luego pues quedó vacío. Y pues no hallaba ni siquiera que ofrecerle, hagan de cuenta, camine, 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 no era como que quiere esto porque no había de verdad. También el área de decoración, pensé a lo mejor una decoración y luego pensé a lo mejor y lo que puedo hacer es que puedo buscar algo si expiraba. Ok, pensé a lo mejor puedo encontrar una decoración bonita, la agarro, la revendo y me van a dar el dinero y ya le entrego yo el dinero a ella. Pero resulta que no, les digo vacío, vacío, vacío. Entonces, otra opción que pensé a lo mejor y shampoo o puros dulces, puros dulces. Lidia, gástatelo todo en dulces y yo, wow. Y no, pues no, no hubo nada. Entonces, sí me dijo que le guarde la tarjeta, por favor. Y ya después, este, cuando se le ofrezca algo me dice, que ella me dice, pero pues les digo que... Que no encontré así cosas de muy, muy padres o de súper buenísima calidad. Entonces, se la guardo mejor. Les digo, está vacía la calle y creo que es porque está como que lloviznando, ya todo el mundo se fue para su casa. Oigan, y mi hermana se fue a la casa de Abby. Anda para la casa de Abby y le digo, ¿te vas a quedar a dormir allá? Y luego le pregunto, ¿y tiene moscas? Si no tiene moscas, ahí voy yo también para allá, porque en mi casa hay muchas moscas. Andaban como cuatro hace rato, la última vez que vi. Ay, este mosquero. Yo callada, gana. Lidia, Lidia. David, ¿no has visto la cámara? Yo, Lidia, no. Yo no uso la cámara. Es que no sé dónde la dejé. ¿Estás seguro que no la agarraste? Sí, Lidia, no la agarré. Mira, Lidia, si la encuentro, vas a ver. ¿Sabes dónde estaba? Donde siempre tiene que ir la cámara. Donde yo la guardo. A ver, échame acá. Pásame. Y luego, ahorita en la tarde me dice, David, ¿has visto el palito de la cámara? O sea, nosotros usamos este palito. Bueno, Lidia, más que nada. Usa este palito. Ah, ahí está, miren. ¿Lo ven? Este palito de aquí. ¿Ok? Para agarrar la cámara. Y extenderlo más así. No les muevas tan rápido. Me andaba peleando en la tarde. David, ¿dónde está el palito de la cámara? ¿Dónde lo tienes? Le dije, Lidia, yo no lo tengo. Yo no lo uso. ¡Ping! Y le dije, bueno, mira, nomás por si las flies, por si las moscas. Voy a buscarlo en mi oficina. No, no estaba en mi oficina. No, no estaba en mi oficina. Ah, pues qué bueno que viniste. Gracias. Y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar al carro. ¿Qué creen que estaba en el carro? El palito de la cámara. ¿Quién lo dejó ahí? Lidia. ¿A quién andaba peleando Lidia por el palito de la cámara? David. Yo aquí soy un inocente. Toma. No haces nada. Yo no hago nada. Yo no me robo el agua. Yo recojo mi ropa del lado de la cámara. Ajá. A ver, ve a ver si hay ropa. No le hagan caso a este muchacho. No, de seguro ahorita de pasada la pateaste para abajo de la cama. ¿Ves? Que no vas. Oigan. Pues la pedorra de mi hermana no ha venido. Se fue a la casa de Abby, les dije hace rato. Y nosotros compramos un montón de comida extra porque pues pensamos que íbamos a tener visita. Y David ahorita, yo no sé por qué, hizo este peladero de pepinos porque vamos a hacer ceviche. Y hacer ceviche es súper facilito para nosotros porque ya les he dicho que utilizamos, yo le digo que es una maquinita, pero no es una maquinita. Es un Slap Shop que gracias a Abby, Abby de Arizona, me los presentó. Y de ahí en delante yo juro por ellos. De verdad, esta es una herramienta en la cocina que si no la tienen, consíganla, consíganla, consíganla. Y otra cosa, ah, miren, otra herramienta que les quería enseñar hace rato. ¿Dónde está? ¿La guardaste, David? Era una máquina que estaba aquí. Ya la llevo. Yo la guardé. Es esta que está aquí. ¿Vieron? ¿Vieron? Me echó la culpa. ¿La guardaste, David? Ah, no. Yo la guardé. Ahí está. Gracias. Gracias, Lidia. Un ejemplo en vivo y en directo. Ay, te eché agua, ¿verdad? Sí, te voy a golpear. Es esta, se llama Professional. No, dice Presto Salad Shooter. Y aquí le faltan unas cosas enfrente, pero como la usé hace rato en la mañana, pues están lavadas. Pero aquí enfrente tiene un piquito y luego hagan de cuenta que tiene como una cosa que es para gira. Se agarra girando y es como un rallador. Y ese rallador, yo creo que piqué hace rato en la mañana como unas 15 papas. En menos, no les miento, en menos yo creo que de dos minutos. Las metía y eso las está haciendo así sin parar. Está girando. Y todo, desde la piel hasta todo, todo, todo. Obviamente nada más las cortan ustedes al tamaño que le quepan en la boca de la máquina. Y bien fácil, pero bien fácil. Y las papas con ellas hice hash browns. Entonces, comprensela si la llegan a ver en la segunda. Yo nunca, bueno, pues casi ya ven que no voy a las tiendas regulares. Entonces no sé si la pudieran encontrar en otra tienda o en eBay, pero vale mucho la pena. Y luego también estas piezas. Ya ven que uno pone la verdura aquí y luego de repente pasas y aplastas. Y acá abajo en el compartimento de aquí cae ya todo picadito. De verdad. Yo creo que todo esto que vamos a picar ahorita no nos vamos a tardar ni cinco minutos. Ni cinco minutos. Y de verdad, eso, ustedes me han visto antes, hacer ceviche en estas piezas y tan rápido. Y pues es fácil. Es hacerse la vida más fácil y salirse de la cocina más rápido. Andar con los niños, irse a la calle. A mí me encanta andar en la calle. Entonces, bueno, déjenme pongo aquí, ayudarle a David a picar la verdura. Para terminar rápido. Y la verdad, ya no sé si va a venir mi hermana. Porque le dije que había moscas. No tantas. Andan como unas tres o cuatro. Ahorita me dice que en la casa de Abby no hay. Y la verdad, yo también ya les he platicado. Que las casas, para donde vive Abby, es más separado. Y sí hay mucha ranchería. Pero, por ejemplo, si los vecinos de ella llegaran a tener caballos. Los caballos han de estar, yo creo, como, no sé, acres de lejos. Y aquí hay más animales, pero están como más pegadas las casas. No hay tanto terreno de por medio. Entonces, pues, yo no tengo animales. Pero, pues, sí, los vecinos. Yo les he dicho también, los vecinos, el vecino de aquí de al lado, le encanta tener perros. Perros. Él colecciona perros. Y, pues, los perros. Dos vecinos para allá tienen puercos. Y el vecino para allá tiene puercos. ¿Se acuerdan cuando el puerco del vecino se metió? Y una vez, el puerco del vecino se le escapó. Y fue tan gracioso. Yo estaba sentada en el patio. Y de pronto veo que pasa un puerco corriendo. Y luego, pues, el vecino atrás de él es una escena tan graciosa. Y como la carretera está cerca, pues, el vecino iba tratando de alcanzar al puerco antes de que se lo machucaran. Y, pues, bueno, sí. Se atrapó a su puerco. Pero fue tan graciosa esa escena. Si ustedes hayan visto, como que... Y el vecino atrás del puerco a toda velocidad. Qué malazo. Y, bueno, pero ni modo que yo también... Dania, Samuel, esperen aquí. Voy a cortar un puerco. Ahorita vengo a ayudarle al vecino. Ay. Las cosas que ve uno para los ranchos, ¿verdad? Las cosas que ve uno para los ranchos. Las cosas que ve uno para los ranchos. En lo que David está jugando con los niños, yo me voy a meter a bañar y ya me voy a despedir. Está Dania y Samuel todos los días que quieren jugar con David. Primero Blind Man y luego enseguida ahorita están jugando a las escondidas. El pobre de Samuel estaba yo acostada aquí. Y el pobre de Samuel se trató de esconder ahí. El bultote que se veía, nada más se veía una bola así. Y el Samuel tratando de hacerse lo más pequeñito posible. Y entró David inmediatamente le hace como... Ya lo vi. Y no le dijo nada. Lo dejó ahí. Y se fue a buscar a Dania. Y luego pues ya. Dania estaba aquí en el clóset también. O sea, no hay espacio donde se va a esconder. Y pues bueno, David fingió así como que no los veo. Y ya. Pues bueno. Pobres niños. Es que en verdad no hay mucho espacio. O sea, ¿dónde se van a esconder? En la parte de atrás. Y hace todavía calor. Y hay tantos mosquitos. Que para qué les platico. Está pero repleto de mosquitos en la parte de afuera. Y las moscas ahí van para abajo. Pero todavía hay. Bueno. Me voy a despedir. Muchísimas gracias por haberme acompañado a todos los lugares a donde fui. Gracias, gracias, gracias. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Que descanse. Yo me tengo que meter a bañar ya. Churro, my friends. Oigan. Y estaba lloviendo hace rato. Qué miedo. Siempre me da miedo por los relámpagos. No ha habido relámpagos. Pero de todos modos. Este de... El otro día. Creo que encontraron una familia fallecida. Por aquí cerca. Y muchas personas en los comentarios decían. La gente no sabe que los rayos tienen un alcance. De no sé cuántas millas. Y yo. ¿Qué? Los ojotes que se me abrieron. Y decían que muchas veces. Ha habido rayos que pegan. Pues no sé. Muy lejos. Y encuentran toda una manada de ganado. Pues muerta. Porque viajó tanto así el rayo. Y de verdad. Eso para mí. Me dejó como en shock. Como. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Qué miedo en verdad. Y pobre esa familia. Sí se dieron cuenta de ese caso. Fue aquí en el estado de Arizona. Y aún no saben por qué fallecieron. Creo que fue una bebé. El papá y la mamá. Bueno. Me despido. Churru, my friends. Churru. Que pasen buenas noches. O las barbas de mi tía Petunia. Churru. Más. ¡Gracias!